El Distrito del Agua del Valle de Coachella utiliza una estructura de varios niveles de tarifas de facturación basada en un presupuesto de agua. A los clientes, se les asigna un presupuesto de agua personalizada que representa la cantidad de agua que cada hogar o área ajardinada necesita para uso razonable. Para los hogares, el presupuesto se basa principalmente en tres factores, el número de personas que viven en el hogar, el tamaño del área ajardinada de cada parcela y el clima. El detalle de la factura, o Bill Detail en inglés, muestra su presupuesto de agua para este periodo y el uso del agua para el periodo de facturación actual. Esto le indica si logró quedarse dentro de su presupuesto mensual de agua o no. También puede ver un presupuesto de agua estimada para los próximos dos periodos de facturación. El presupuesto de agua de cada cliente es diferente y cambia mes a mes basado en el tiempo. Proporcionando presupuestos más grandes durante los meses de verano cuando las plantas necesitan más agua para sobrevivir y menos agua durante los meses de invierno. Recuerde, baje el tiempo de riego cuando se enfríe el clima y presupuestos de agua se hacen más pequeños. El resumen de facturación, o Bill Summary en inglés, enumera la cantidad total para pagar. Mirando hacia atrás, en el Bill Detail presenta un análisis de los cobros por nivel. Las tarifas de agua aumentan con los niveles más altos para animar el uso sabio del agua. El gráfico compara el uso del agua de este año con el año pasado. También muestra cómo el uso de agua encaja en el sistema de tarifas escalonadas. Esta información no se utiliza para calcular los presupuestos de agua. Está allí para ayudar a detectar tendencias o identificar posibles fugas. Si necesita ayuda para reducir el consumo de agua, visita nuestro sitio web para obtener consejos de conservación, programas de reembolso y de incentivos.